Me gusta el que te piensas Ya no me diste el miedo O no, ya no me interesa Los que sepan para el poder O no sepan los objetos Si no, ya tiene dinero Los que sepan para el poder Queremos más que creen que gana Con respeto a los hombres grandes Queremos más que creen que gana Queremos más que creen que gana Queremos más que creen que gana Y otras que me son Que me gustan los objetos En ese momento ¿Y qué sirvió Que me gustan los objetos Oro que me gustan los objetos Solo me gustan los objetos Y las ganchas Si no, ya tiene dinero No me gustan los objetos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!